Buenas tardes Aprendices, en este video voy a grabar las instrucciones que necesitan para completar las actividades de la semana número 4, por favor, pregúntate a atención. Aprendices, en este momento pues me pongo a grabar las instrucciones que necesitan para completar las actividades de la semana número 4. Bueno, como siempre les recuerdo que es importante, es vital y es obligatorio también que siempre que entremos a la plataforma, que entremos a la página de inicio, pues vayamos y revisemos los anuncios para saber más o menos en qué vamos. Bueno, para esta semana número 4, ¿qué debemos hacer? Pues después de haber leído los anuncios y todo lo referente a la información que vamos en el curso, pues vamos a ingresar al botón de Activity 3, Week No. 4. Al ingresar pues vamos a encontrar los diferentes links para que ustedes deben revisar y así de esa forma pues ir estudiando y completando las actividades. Entonces, de la semana número 4 el material se llama The Place Where I Live. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo de siempre. Vamos a dar clic en la versión multimedia y pues íbamos a descargar el PDF si lo necesitamos. Ok, entonces el material de estudio, esto se llama The Place Where I Live. Vamos a leer como siempre la primera parte donde pueden notar una especie de bienvenida, una especie de inducción a lo que se vea. Después vamos a clic donde estamos en Next y vamos a comenzar como siempre con la parte de la Introduction. Para esta semana tenemos bastante temas por estudiar. Tenemos Parts of the House and Furniture, Places in the Community, Giving Directions, Repositions of Place, Demonstrative Pronouns y la parte de Dereza en Dereza. Entonces, como se dan cuenta tenemos 6 temas de estudio, es bastante información y deben, como siempre, leer, estudiar y aprender atentamente ya que teniendo en cuenta el material es que vamos a poder realizar las actividades de la mejor forma. Entonces, empezamos con la parte de Parts of the House, pues simplemente digamos que es vocabulario, cada vez que encuentren una palabra van a poder darle clic y van a poder escuchar como se pronuncia. Entonces, si les recomiendo que por favor lean atentamente todo el material, tenemos 22 diapositivas, no es mucho, no es mucho, no es tan largo, pero si es bastante tema para estudiar. Entonces, si no se dan cuenta, tenemos otro tipo de vocabulario, muchas más cosas que aprender mucho más vocabulario, mucho más términos. Entonces, por favor, aprendan no solamente el significado, sino cómo pronunciarlo correctamente. Entonces, una vez que terminemos con todo el material, después que pasemos a todos los temas que hemos mencionado, vamos a ir a la parte de la Contextualization, donde siempre tendremos algunos diálogos, y algo que escuchar y que entender, entonces es la parte de Contextualization Number 1. Y aquí tenemos un texto, el cual ustedes van a leer, van a entender y van a escuchar. Bueno, tenemos una parte de la Contextualization Number 2, igual, vamos a leer, a escuchar, y cuando hayamos terminado toda esta parte, vamos a ir a la parte de la Comprehension, donde, pues sabemos que, vamos a tener que tener en cuenta lo que leímos y entendimos en la parte de la Contextualization. Bueno, al terminar la parte de Comprehension 1, Comprehension 2, tenemos la parte de la Practice, en esta ocasión tendremos algunas series de ejercicios. Entonces, ya saben que para esta Practice Number 1, tenemos 3 ejercicios, Exercise A, B, and C. En Practice 2, tenemos 4 ejercicios, Exercise A, B, C, and D. Por favor, completarlos todos. Les recuerdo nuevamente que estos ejercicios son solamente de estudio, no tienen que entregarme nada. Tenemos la parte de la Practica de Pronunciación o Pronunciation, y, bueno, listo, una vez terminemos el material, ya hay que entregarlo completamente, pues vamos a volver, ya, digamos que a la parte donde estábamos inicialmente, estamos en el link de Activity 3, Activity Number 3, Big Way Book Number 4. Entonces, después podemos ir revisando también el material de apoyo, la parte del Grocery, Multimedia Grocery, y, pues ya nos vamos a encontrar con las actividades de esta semana. Para esta semana tenemos 3 actividades, una participación en el foro, My IG at Home, tenemos la actividad interactiva, My City, y finalmente tenemos la actividad, The Perfect Neighborhood for Each Person. Entonces, primero que todo voy a explicar la parte de la actividad interactiva, entonces, My City, vamos a dar click y esperamos a que una nueva ventana se nos abra, ¿ok? Cuando ya tengamos la ventana abierta, pues vamos a leer la parte de la introducción, y vamos a ir acá donde estábamos en este. Esta parte de My City, esta actividad interactiva, es una actividad muy importante, ya que van a aprender el vocabulario necesario para la parte de Giving Directions, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Bueno, se dan cuenta que tenemos unos lugares, unos edificios, son buildings, tenemos unas calles con unos nombres, y se dan cuenta que aparece un mensaje con, digamos, la ubicación de un lugar. Tenemos, This place is on the corner of Palm and Tower Streets. Entonces, vamos a buscar, Palm Street, tenemos aquí, y Tower Streets, tenemos, sería este. Entonces, tenemos que señalar el lugar que nosotros creamos, según las instrucciones que nos están dando. Entonces, por ejemplo, si yo creo que ese lugar que nos están señalando, es, por ejemplo, digamos que, pronto puede ser, este. vamos a dar, y vamos a escoger, ok. Listo, entonces cuando sepamos cuál es el lugar, vamos a dar clic acá en el mensaje, y, por ejemplo, si yo creo que es este, le doy clic, si se dan cuenta, desafortunadamente no era el lugar, le damos clic en siguiente, nos va a aparecer un nuevo mensaje, con una nueva ubicación, cuando sepamos dónde, vamos a dar clic, y vamos a ubicar el lugar, y así sucesivamente, hasta completar la actividad interactiva. Tengan muy en cuenta el nombre de las calles, por favor. Tenemos Palm Street, Tower Street, 2nd Street, Plum Avenue. Entonces, dependiendo de eso, por favor, ubiquen el lugar adecuado. Bueno, cuando terminemos con la actividad interactiva, ahora sí, vamos a pasar a la parte, del foro, MyDT at Home. Ok, entonces, para participar en el foro, MyDT at Home, lo primero que vamos a hacer, es leer las instrucciones, y, vamos a tener que dar clic aquí, para descargar, digamos, todo el documento, que nos dice que debemos hacer. Bueno, en este documento, que tenemos que, completar, o en esa actividad que tenemos que completar. Entonces, para participar en este foro, tengan en cuenta las siguientes indicaciones, realizar una descripción de su casa, ideal, y realizar dos preguntas básicas, sobre la casidad de un compañero. Yo solamente les voy a pedir, que completen el punto 1. Ok, entonces, simplemente, para poder participar, deben, eh, hablar, o describir, su casa ideal. No tiene que ser, tal vez, de pronto, la casa en la que estén, en este momento, pero, eh, sí, debe ser una casa, pues, que cumpla, de pronto, con lo que ustedes quisieran tener. Eh, deben incluir los cuartos, sus muebles, todo el vocabulario que hemos aprendido en el material, pero, deben usar, there is and there are. Ok, preposiciones de lugar, y todo el vocabulario, como les dije anteriormente, de muebles y partes de la casa. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, dice, my ideal house is in the mountains, there are four rooms, there is a big kitchen, there is a garage, there are free cars, in it, etc. Entonces, eh, si no utilizan, there is, there are, si no utilizan las preposiciones de lugar, la participación del foro no estará correcta, o digamos que en este caso no estará completa. El segundo punto que tiene que ver con las preguntas a un compañero, pues no es obligatorio, ya que muchos realmente en este caso, no terminan respondiendo a las preguntas que se les hace, entonces, preferiblemente completemos el punto uno, que es el que voy a tener en cuenta. Bueno, cuando tengamos, ya digamos que nuestro archivo, ya completo, que vamos a hacer, vamos a dar clic en el título del foro, y, pues vamos a encontrar, digamos que una participación, eh, miren, un post, ustedes, la única forma que tienen de participar es la siguiente, van a dar clic acá, en el título del mensaje, y van a dar clic en responder, ok, entonces, una vez van, cuando dan clic en responder, simplemente, con la misma forma que participaron los demás foros, bueno, eso en cuanto al foro, My Ideal Home, y por último, para esta semana, tenemos la actividad, The Perfect Neighborhood for Each Person, entonces, en este título, lo primero que hacer es, descargar el archivo con las instrucciones, vamos a dar clic acá, y se nos va a descargar un archivo que está en Word, cuando lo abramos, nos vamos a encontrar con las instrucciones, tenemos dos puntos, un punto A, y tenemos, finalmente, un punto B, ok, entonces, el punto A, en qué consiste, tenemos un diálogo, entre David, Lisa, y como se dan cuenta, hay unos espacios, en la conversación, ustedes, en esta caja, o en esta box, tienen una serie de palabras, hoy, y expresiones, que van a tener que usar, para completar el diálogo, entonces, pues tengan mucho cuidado, y sepan utilizar, las expresiones correctamente, para el punto B, que tendrán que hacer, se dan cuenta, hay tres personajes, Laura, Dominic, y Daniel, entonces, cada uno, pues, dice, o describe, el lugar donde, pues, le gustaría, o le gusta vivir, entonces, una vez, ustedes lean, esta información, van a aparecer, tres, digamos, barrios diferentes, Palm Boulevard, Lakeview, y New Aurora, entonces, teniendo en cuenta, lo que dice cada personaje, y teniendo en cuenta, cada lugar, ustedes lo que van a hacer, es completar el siguiente cuadro, entonces, en esta parte, donde dice Person, van a colocar el nombre de la persona, de estos tres, Laura, Dominic, o Daniel, y a un lado, van a colocar, cual creen ustedes, que sería el A, por fin, que tenemos tres, entonces, si ustedes creen, que para Laura, ni Aurora, es el ideal, pues, dar las razones, en esta parte de acá, entonces, en esta parte, va el nombre de la persona, por eso, el barrio, con el cual, asocian, a esa persona, y la razón, por la cual, creerían, que ese barrio, es el ideal, para esa persona, entonces, cuando terminen el archivo, como siempre hacemos, vamos a dar clic en la actividad, en el nombre de la actividad, y, vamos a, examinar mi equipo, para apuntar el archivo, pues, bueno, entonces, como se dan cuenta, para esta semana, número tres, tenemos bastante material de estudio, pero tenemos una actividad bastante sencilla, bueno, que quiero, informarles, en esta, en este video, algunas personas, han tenido notas, digamos, de no aprobado, en algunas actividades, que han tenido notas de, y, me han estado preguntando, sobre, como hacen para corregir, yo, les he comentado, al inicio del curso, les comenté, que, en la semana número cinco, del curso, les daré, un espacio especial, para que corrijan, todo lo que tengan que corregir, o para que envíen, lo que no han podido enviar, hasta el momento, entonces, no se preocupen, por eso, dedíquense siempre, a las actividades, de la semana en curso, que, en la semana cinco, podrán hacer, todo lo que les falte, entonces, no siendo más, por este momento, les recuerdo, estamos en la, activity number three, en la semana número cuatro, en el, botón de schedule, pueden encontrar, las fechas, ok, y, toda la información, con respecto a las actividades, del curso, entonces, no olviden de, de estudiar el material, de place where I live, y las actividades, para esta semana, son, el foro my ideal home, la actividad interactiva, my city, y la actividad, the perfect neighborhood, for each person, les deseo un feliz fin de semana, y, a trabajar. Gracias. Gracias.